Solo un touch y se fue, loca tuca de Dios. Pude ver, me hizo ver, su infinito dolor, y al hablar, solo y ciego frente al mar, su ocaso. Nena, nadie presiente el final. Caminé por ahí, bajo el sol, bajo el sol, me reí, me reí. De mi absurda pasión, y al cruzarme, con mi vieja y el saguán. De casa, me pianto un lágrimón y voló. Bueno, lo que tengas ahí, yo quiero besar. Tu sonrisa sin fin, y mi miedo mortal, ya no sé, ya no sé, no te quiero cansar. Con mi tango feliz, con mi herida letal, y así fue, fue que pasamos la vida. En la orilla de él, nada nuevo pasó. Le llamaba su fe, se abrazó, se abrazó. Pero un día, no se sabe qué pasó, sus alas. Se quebraron y algo se quebró, nadie va a devolver lo que el viento llevó. Y a mis pies, quiero ver un hermoso león. Ya cansado, ven a ver su corazón en llamar. Se devora en su amargo rencor. Se devora en su amor... Lo que tengas ahí, yo necesito besar. Tu sonrisa sin fin, y mi miedo mortal, ya lo sé, ya lo sé. No te quiero cansar... Con mi tango feliz, con mi herida letal, y así fue, fue que pasamos la vida. Ya locos, locos, locos.